¡Vámonos al festival de otoño! ¡Yay! ¡Feliz! ¡Wow! Y me traje pestañas postizas de un dólar, miren chicas Bienvenidos a Dareli's TV Miren, bien responsable Dareli's TV Se va a tomar solita su medicina para el corazón Ya en octubre le toca su cita con su cardiólogo ¡Uy! Tu alarma de tu medicina, se la tomo a tiempo Annalita, está comiendo unas frutas Charlene está comiendo cereales Vaya que ahora sí se quiso alimentar un poquito mejor Porque miren, les dije, voy a traer esos cereales A ver si a Charlene le gustan Y bueno, al menos sí le gustaron Está comiendo cereales en el platito chiquito de Dareli ¡Wow, Dareli! ¡Qué bonita tu ropa! Miren, vuelta despacito ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué bonita, Dareli! Bueno, miren, y les voy a enseñar mi comida Que voy a comer bien poquito Ya saben que por ahí dicen las chicas Que estoy a dieta y que quiero bajar de peso Pues les enseño mi comidita Para que vean la dieta que hago Tan estricta ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! No les había dado la reseña del Café Bustelo Es similar al Nescafé Pero obviamente tienen cada uno su sabor Particular Está bueno Siento que se parece bastante al Nescafé clásico Con el frío que está haciendo yo con la puerta abierta Y no me dicen que la tengo abierta Vamos a la escuela ahora sí todas con chamarrita Hoy es el tercer día de otoño Y se puso Se puso tremendito el clima ¿Saben? Está a 46 grados la temperatura Así que bueno Ya es tiempo de frío, corazón Al menos entramos otoño, les digo Me sorprende que entrando otoño ya está bien frío Déjenle bajo al radio Es que traigo el radio con la música Así que bueno, esperemos que vengan días mejores Porque el otoño es de mis mejores temporadas De mis temporadas favoritas Es porque no hace ni calor ni frío durante el día Está un clima súper agradable No está caliente Pero pues ahorita sentimos el frío tremendo Nos sorprendió El frillito Así que salud por el otoño Miren con mi casita de otoño Les digo, este año sí me voy a quedar con las ganas Les comentaba en Instagram Que me voy a quedar con las ganas de decorar Sí mamá, la luna todavía está De decorar para otoño Porque a mí me encanta decorar Y luego fui a la tienda del dólar Y había tantas decoraciones nuevas para otoño Me quedo, oh my god, qué bonitas cosas Calabacitas como para echar el café y el azúcar Bien bonitas Los colores de otoño me encantan Pero les comentaba que Traigo mi cabeza en otras cosas En otros asuntos que andamos arreglando chicos Que pues dije, no, pues para qué Gastar aparte dinero ahorita En las decoraciones para otoño Si ya estamos gastando en otras cosas Y pues sí, les digo Mi cabeza no estaba para comprar ahorita decoraciones Pero obvio que para Navidad sí Pero me imagino que por acción de gracias Sí decoraré Para ese día Porque para Thanksgiving me gusta Que se vea bonita la casa Así que salud por el otoño Con mi tacita de ¿Qué dice? Pumpkin spice is life Adiós días de verano chicos Ya ahorita que entró el otoño Ah, ¿saben qué? Híjole, no puede ser Yo pensé que iba a haber hierbabuena Es que voy a hacer caldo de albóndigas Y no hay este Hierbabuena ¿Dónde vi hierbabuena? Ando buscando ahora por el monte hierbabuena No, no se mira nada Pero bueno Miren, nunca he sabido Que son estas bolitas Que tiene este árbol Que tengo aquí detrás de la casa Miren ¿Qué serán estas bolitas chicas? Estos árboles tienen muchas bolitas Bueno, vamos a ver las gallinas Vamos a echarles agua Para decir la gallina Todavía no nos das de comer Y ya viniste a recoger huevos Nada más hay tres Yo creo que son de ayer Porque están bien fríos Bueno, vamos Ya les di de comer Me voy a poner en el quehacer Ya ni les grabé Que fui a dejar a las niñas A la escuela Pero bueno Vamos a echarle ganas En este día Porque saliendo las niñas De la escuela Me las voy a llevar A pasear en la tarde Así que Vamos a la casa chicos Que tengo que limpiar Ya me quité la chamarra Vamos a comenzar a limpiar Para que este cuerpecito Agarre calor Porque tengo mucho frío Tengo mis manos heladas Si no, nunca se va a despertar Y tengo mucho que hacer Así que vamos a comenzar A doblar cobijas Luego a limpiar los baños Así que Acompáñenme a limpiar chicas ¡Gracias! Antes de seguir con la limpieza En esta mañana Voy a abrir este paquete A ver que la tienda Delight in the Box Que les recomiendo mucho Me envió esto de regalo Ni siquiera yo sabía Que me iba a llegar Y son productos para el hogar Así que Les digo que yo Cuando hago así como Promociones para las tiendas Yo elijo los regalitos O las cositas Que yo quiero que ellos me envíen Cuando ellos me contactan Pero hay veces Que me envían cositas Así como que de sorpresa Y como en esta ocasión Entonces Voy a descargar nada mal Lo que son productos Para el baño Porque Esto que está aquí Son para la cocina Para organizar cuchillos Y cucharas Así que Se mira interesante Así que vamos a dejar Aquí por un lado Y este son Uno Dos Tres productos Para el baño Vamos a ver De qué se tratan Y vamos a ver Qué tal Nos funcionan Vamos a quitar Esta caja de acá Esto es lo que me interesaba Más Ver Para qué Sería exactamente Porque este es para Limpiar las tazas Del baño Trae un manual Dice Toilet brush Como que también Es para las tazas Del baño Yo pensé que sería Para otra cosa Oh y esto Trae el mismo Plástico Para pegarse En la pared Igual que Este Que está por acá Como para que no ande tirado Por ahí nada más Detrás de la taza Del baño ¿Se acuerdan Este que me enviaron Para organizar Bien la pasta de dientes Que trae un plástico En la parte de acá Uy ya se cayó Miren Este plástico Viene bien resistente Este plástico Se le desprende Un papelito Y está súper resistente Para pegarse En la pared Y después Se coloca Este así Y queda Así pegado En la pared Primero que nada Les presumo Esta plantita Que esta plantita Me ha durado Mucho tiempo Esa plantita Si es real Y yo no sé Pero esa plantita Le gustó bastante Esa ventana Durante el día Entré bastante el sol Por esa ventana Que no se me ha hecho fea Así que Ojalá que no se me haga fea Por estárselas presumiendo Ya ven que Este Nada más uno dice una cosa Y sucede Entonces ojalá que no se me vaya A morir Miren Este plástico Lo voy a pegar acá No sé si alcanzan A ver ahí Y voy a colgar Este por acá De ese modo Miren No sé si alcancen a ver Y De esa forma Ahí tenemos organizado Ese cepillo Que es para limpiar Tazas de baño Ya chequé bien Cómo se utiliza Ya le había puesto Clor a la taza Y bueno Ese tipo de cepillos Es la primera Y única vez Que lo voy a tocar Porque está limpio Viene así como plano Porque es más práctico Supuestamente Para limpiar Tazas de baño De estas áreas Donde no cabe El otro Que viene siendo Este Que está acá Que también me mandaron Así que bueno Vamos a limpiar De esta forma Que es muy práctico Para estas áreas De la taza de baño Y de igual manera Para meterlo Hasta adentro Ya que es plano Entonces Tiene bastante facilidad Para limitar Aquí lo que viene siendo La taza del baño Si les llega a gustar Algo de lo que les estoy mostrando Aquí en la cajita de información Ya saben que siempre Les dejo los links Para estos productos Y miren Este de igual manera Trae el plástico Para pegarlo igual que aquel Y quede bien organizadito Ahí por detrás De tu casa del baño Bueno Les voy a dar Mi opinión sincera Sobre este producto Porque no todo Lo que brille es oro No todo Es perfecto Entonces Este producto aquí Siento que no quita Las marcas fuertes Las manchas Más duras de quitar Que tiene la taza del baño Y creo que este Que es más de ladito Si limpia mejor Este por ejemplo Miren Pueden meterlo Por esta área de aquí Y les quita La suciedad De la tapa De la casa Pero si Este si limpia Este me gustó Más que el otro Bueno Ya que terminamos De darle la limpieza A la taza del baño Ya para terminar Aquí con esta área Vamos a abrir este Que también me enviaron Es una luz Que prende La taza del baño Con sensor Para en la noche Cuando uno quiere Venir al baño Y no quiere prender Las otras luces Supuestamente Es una luz con sensor Miren Dice que tiene Muchos colores Dice que le queda Cualquier taza del baño Dice que es un solo botón El que controla todo Así que vamos a ver Cómo funciona Vamos a abrirlo Oh Dice que la luz Va a prender Cuando detecte movimiento Y que ya que no detecte movimiento Se va a quedar prendida Durante dos minutos Y luego se va a apagar Me decepcionó Porque no sirve chicos Pero supuestamente Va a servir Cuando esté muy oscuro Y va a ser Como un sensor Entonces supuestamente Tienes que dejarlo Mirando hacia Donde está la puerta Donde la entrada al baño Para que con el sensor En la noche Se prenda Y dice que Con este botón Va a servir Para cambiar la luz Para elegir el color Que quieras elegir Pero ni siquiera Prende O sea No se mueve nada Con el botón ese Sé que si sirve Porque se prendió Cuando recién Le puse la batería Pero ya ahorita Ya no hizo nada Entonces Vamos a dejarlo ahí Tal vez en la noche Funcione Ya les enseñaré En la noche Si funciona Así que vamos a bajar La casa del baño Y esta parte Ya quedó Lista Así que bueno Chicas Les digo Ya les mostraré Más tarde Pero me decepcionó Ese Y este Les digo No limpia mucho Así que lo único Que me gustó De lo que me enviaron Fue ese otro Que se me hizo muy práctico Es como tipo Si fuera tu propia mano Como está plano Es como que lo puedes Meter por todos lados Y limpia bien Aquel aparatito Que colgué Por aquel lado El otro día Que fui a la despensa Dije No, no me voy a llevar Sopa de fideos De esas de la delgadita Dije Porque no Ahorita no ocupo Hacer eso Y me estaba acordando Ahorita en la mañana Que mi abuelita Nos hacía sopa de fideo Pero con pollo En caldito Y dije Ay, se me antoja Voy a hacer Pero lo que voy a hacer Es voy a hacer sopa Con albóndigas Entonces Pues no tengo la sopa Dije Híjole ¿Por qué no me la traje? Ese día hasta la agarré Pero no me la quise traer Así que No guardo lo demás Que saqué Es que estaba buscando A ver si de casualidad Tenía Pero no tenía sopa Así que Voy a utilizar Lo que viene siendo La pasta del espagueti La voy a cortar En pedacitos Este Para utilizarla Como tipo sopa Pero los voy a dejar Larguito No lo voy a dejar Chiquito Como la sopa de fideo Así que voy a empezar A cocinar Ando toda a greñas Híjole No me gusta Que entre el sol Vamos a cerrar Este La persiana Es que ya se quebró Y no he encontrado Persiana Chicos Todavía en Walmart Así que vamos a apurarnos Porque También quiero ir a la tienda Yo creo que voy a tener Que ir a buscar Unas cosas que necesito Para la comida de mañana Que le voy a hacer a Joaquín Necesito ajo Si ya no tengo También tomates Como no tengo tomates Para esta receta También se ocupa Entonces Lo bueno que tengo Tomates Así en bolsita Miren De los de mi huerto Que tenía congelados Entonces Tengo dos bolsitas Pero para la receta Que voy a hacer Para mañana Para el cumpleaños Dejo aquí Necesito los tomates enteros Entonces Bueno miren Aquí por la licuadora Voy a poner El tomate Que ya descongelé Y como no estaba Bien molido Pues lo voy a poner A que se muela Ustedes le pueden poner Como unos dos tomates Ya que yo estoy Usando estas bolsitas Pero ustedes Le pueden poner Nada más dos También le voy a poner Cilantro Y tres ajos Comino molido Y para que nos dé Mayor sabor Le voy a poner Caldo con sabor De pollo Así que vamos A llevar esto A moler Porque esto Va a venir siendo Lo que es El caldo De las albóndigas Donde las vamos A poner Para hacer las albóndigas Tengo Una libra y media De carne molida De res Y Voy a ponerle Un huevo Voy a agregarle Cebolla Espero que no sea Mucha Y las niñas No la sientan Para que se la puedan Comer Y por supuesto La hierbabuena Bien picadita Junto con más cebolla También agregamos Sal Pimienta Negra molida Ah y por último No se nos puede olvidar La harina La harina es para que No se nos deshagan Las bolitas de albóndiga Así que Esta es media taza Pero voy a ponerle Menos O sea voy a dejar Un poquito aquí Y ya conforme vaya viendo Que esto se va juntando Ya le voy agregando más Si veo necesario También le estoy poniendo Un poquito de Caldo con sabor De pollo Para que le dé más sabor Toda la gente Las prepara bien Diferente Chicas Yo casi siempre Las hago con arroz Le pongo arroz Aquí Pero en esta ocasión No la voy a poner Porque no tengo Aparte que Cuando las preparo Con arroz Es cuando no va a llevar Sopa Cuando es nada más En cardito La albóndiga Pero como ahorita Van a ir con sopa Pues siento que No es necesario Que lleven el arroz Así que Les voy poniendo Más harina Para que se vaya Juntando más La carnita Aquí puse aceite Y ya voy a poner Lo que molí Miren ya tengo Las bolitas aquí Así que Lo que voy a ir haciendo Es Incorporarlas Al caldito Y esto ya estaba hirviendo Y le puse ya Este Los pedacitos De sopa Miren que doré En un sartén Aparte la doré Y ya se la puse aquí Ya cuando Las bolitas de albóndigas Ya llevaban Un ratito hirviendo Así que Junto con la pasta Le voy a poner Pedacitos de Zanahoria En pequeños pedazos Para que no tarde mucho En cocerse Y ya casi al final Le voy a agregar Unos pedacitos De calabacitas Así se ve La albóndiga Ya se cocieron Las calabacitas Que le puse Así que Vamos a servirnos Que rica sopita A mi Darylita Le va a encantar Me estoy arreglando Es la 1.30 Cuando salga La niña de la escuela Me las voy a llevar Al festival de ¿Cómo se llama? De otoño Porque Bueno En inglés Le llaman corn maze Voy a llevar A las niñas Ahí es el lugar Donde las llevé El año pasado Donde agarramos calabazas Y eso Se acordarán Los que nos siguen Desde el año pasado Y así que Saliendo de la escuela Me las voy a llevar Joaquín pues Estará trabajando Así que me iré yo Solita con ellas Y por eso Me está dando Una maquilladita Primero les comento Me encantó Este labial Este color que traigo No es mi preferido Pero es el de labial este De la marca Colourpop Cuando lo encargué Cuando lo encargué Por internet Pensé que era un color Más clarito Como un color rosita Porque a mí me gustan Esos colores Como rosita No me gustan tanto Estos como moraditos Pero me impresionó La pigmentación La forma en la cual Se queda en el labio Así que me voy a buscar Más labiales De esta marca Y exactamente De estos mismos Porque chicas Es impresionante Los suavecitos Que se sienten Los labios No se mira para nada La pintura como Quebrada En la piel No sé cómo se dice Así se mira Miren Les digo que cuando Tenga la oportunidad Me iré a La página de Colourpop.com Para buscar más labiales Como este Pero en otros tonos Otra cosa que les quería comentar Por eso estaba buscando La cámara Les digo que la había dejado perdida Es que me fui el otro día A la tienda del Dollar Tree Donde venden todo a dólar Porque andaba buscando Unas cosas que necesitaba Y me traje Pestañas postizas De un dólar Miren chicas Me gustaron bastante Porque se ven sencillas Pero se te ve la pestaña grande Miren Miren Son estas Vean Así se ven las pestañas Y yo dije Seguro que sí me van a gustar Porque se ven sencillitas Y pues sí O sea No se ven para nada dramáticas Me gustaron bastante Así que me acabo de maquillar Vamos a La cocina Si me pongo mis chanclitas Es la una Y qué A ver Vamos a checar el reloj A ver cuánto tengo Sí todavía tengo tiempo Es la una treinta y cinco Y me voy a poner apenas A hornear los panes Para el pastel Que le voy a hacer a Joaquín Lista chicos Chicas Para irme por las niñas Siento que tenía mucho Sin hacerme el peinado De lado Así que me lo hice De lado Vámonos Porque ya va a salir Darelita Ya también acaba de salir El pan Para el pastel De Joaquín Lo dejé ahí tapado Por aquello de las moscas Pero pues miren Ahí está reposando Así que vámonos Ya está ahí Analia Y Sherlyn no está ¿Dónde está Sherlyn? ¿Dónde está? ¡Sherlyn! ¡Viene! ¡Ve por ella! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve por ella! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que los carros Tengo que avanzar! Estoy sueño Como, ¿qué estoy sueñando? Pues sí ¿Cómo no van a estar sueñando Si traen esas chamarrotas? ¿Será que me puedo aventar? No, no sé Yo creo que sí ¡Vámonos! Que tengo mucho que hacer Estaba sin zapas ¡Ata acá! No sé, estoy aventando Todos los carros, chicos Es que están ahí parados Esperando a niños Pero el policía está aquí O sea, no estoy haciendo Nada de ilegal Nada puedo hacer eso Pero es que hay muchos carros ¿Listas? ¡Vámonos al festival de otoño! ¡Yay! Casi no hay gente, chicos Está bien Vamos a agarrar Pero ¿por dónde vamos a entrar? ¡Wow! Se ve que expandieron Los estacionamientos No estaba así de largo ¿Por qué no es aquí? Para que entremos Ok, dice Que aquí Ok, ya ¡Oh, sí, chicos! ¡Oh, súbete! Daryl, ¿vas a subir a Mariposa? ¡Venga, venga! ¡Wiii! ¡Oh, viene Mariposa! ¡Wiii! ¡Se escucha bien recio! ¡Wiii! 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 A ver, dale, dale A ver ¡Oh, ya te hiciste! ¿Y está lejos? ¡Súbete y ayúdale a los colombios! ¡Ahorita voy! ¡Wiii! 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 Charlene es una experta ¡Mírenla! ¡Dale patrón! ¡Dale patrón! ¡Racialía! ¡No! ¡Yo me quiero meter ahí para caerme! Dice Charlene que me tengo que meter ahí ¡Dale arriba! Hay que ver a Charlene primero ¡En tus marcas! ¡Listas! ¡Recio! ¡Wuuu! A ver, Charlene quiere que lo empuje ¿Pero cómo? ¿Te tengo que alzar más? ¡Oh! De aquí de la cuerda ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Yo más por atrás! ¡Vuui! 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 ¡Dale ya una vez más! ¡Recio! ¡Habiendo el aluyo! ¡Oh! ¡Entraron! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡No entró! ¡Bien! ¡Recio! ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Cómo se hace, Dareli? ¡Ah, sí! ¡Oh, pero es difícil! ¡Es con palos! ¡A ver, Dareli! ¡Pero para Dareli no! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡A Dareli puede! ¡Wow, Dareli! ¡Mira la de Shirley! ¡Bien grandota, Dareli! ¡Wow! ¡Aleli ya! ¡Yi-ha! ¿Verdad, Dareli? Eso está hecho, chicos, de pura llanta, miren. ¡Ay, Dareli, vas a golpear a un lado! ¡Miren, es una llanta! Hicieron un tipo caballo. Ahora sí se animó. Dale despacito. ¡Se va a caer, te dije! ¡Ve, ya aprendiste a hacerlo tú solita! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, Dareli ya aprendió sola! ¡Miren a las niñas! ¡No le hagas así como a las niñas porque te ensucias! ¡Agárrate, agárrate! ¡Chicos, a mí te vas a ir a ir a esto! ¿A dónde vamos a entrar? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos muy apretadas! ¡Sí! ¡Me están aplastando, Dareli! ¡Chicos! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Woo! 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 Aquí es donde sí me voy a perder! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Mira! ¡Porque aquí hay tres caminos! No. ¡Aca! Ok. ¡Está cerrado! ¿Qué? ¡Mira! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Ese, era el E! Ok. Sherlyn sabe cómo estamos. A ver. ¿Dónde está ella? ¡Este! Esa. ¡Mira! ¡Mira! Pon uno aquí donde vas pasando. Allí. ¡Li! Sherlyn está poniendo un elote allí. Lía, quebraste la rama Bueno, ya sabemos que pasamos por la rama Donde Lía quebró Y aquí también No, porque ya no sirven los elotes Aquí, echa uno Dale y ven, mamá, no te pierdas Es la Exi, lo hicimos No, yo creo que sí es la salida Dale y ven No, aquí ya es la entrada Ven, Daryly, mira, aquí tiene que decir salida Vamos a ir al Pumpkin Patch ¿Lista, Lía? Voy a decir como a la señora Dale un ticket, Daryly Siéntate, Daryly Vamos a ir en el tractor a pasear ¿Está lista para pasear? ¿Dónde tengo que venga tanta gente? ¿Vas a esperar que venga mucha gente? Está sudando Yo también ¿Tienen calor? Ajá, porque ahí está el hog Solo ante los árboles mías, chicos Oh, sí Está bien largo este tractor, ¿verdad? Bueno, es una que le llaman trailer Una trailer Hecha con maderas, me imagino Hay maíz Hay maíz Vamos a ir a ver las calabazas ¿Te gusta? Oye, está el sol en tu cara Creo que ahí adentro del maíz No podemos saber porque Es que nos perdimos Nos perdimos, ¿verdad? En el maíz ese Ajá, porque apenas ya llegamos Estábamos ahí, miren Estábamos en ese corn base Miren, qué calabaza tan extraña ¿Verdad, Daryly? Ajá Tiene muchos bumps Ven, vamos a ver más calabazas Eww Mira, chicos Que está negra No, no está negra Está un poco verde Ya estamos en el pumpkin patch Sí Uy, hay de todo tipo de calabazas Mira, acá hay más Mira Mira los colores de esas calabazas Mira, Camila Mira, calabaza blanca Wow Esta está bien bonita Para decorarla Alguien ya la agarró Y la dejó ahí La arrancaron La dejaron Vamos allá Mira, hay de diferentes figuras Miren, esta está bien bonita Miren, esta está bien extraña Pero mira Tenemos que ir hasta allá, Daryly Hasta allá Vente, vamos Esas están bien bonitas Los colores de esas calabazas Y la figura Yo creo que me quiero llevar Una calabaza Pero para cocinarla Quiero hacer empanaditas de calabaza Están bien ricas No, yo quiero hacer La calabaza de aquí Mira, esta está perfecta, Shaline Ok, ya mira Esa Está bien redonda Sí, está bien bonita Hay muchas ¿Verdad, Daryly? Ok, ya ha comprado la granica La vaca Wow ¿Quieres elegir una para decorar? Oye, esta está bien bonita, Lía ¿Cuál quieres, Daryly? ¿La blanca? Agárrate una para que la decores en la casa Una white one Vete Es puro maíz ¿Puedes jugar ahí? Sí, puedes jugar ahí ¿Cómo se siente? A ver, ¿te vas a manchar o no? ¿Está limpio o sucio? Sí ¿Está sucia? ¡Órale! ¡That's so cool! ¡I like it! ¡You like it! ¡No te ensucias! ¡That's so cool! Déjate, toma un video para Instagram, ¿ok? ¿Qué tal la comida de mami? ¿Te gusta la comida de mami? Porque primero la ando cocinando Oh, tú cocinas, a ver, despacito porque ya está calentando Ya te voy a servir, deja de ver unos platitos Vamos a hacer este pastel Para Joaquín para mañana, para su cumpleaños Y no queremos que Joaquín venga a la cocina, ¿ok? Vamos a poner una taza de leche regular de vaca 14 onzas de leche condensada Siempre me ha encantado esta leche condensada Excelente, está muy dulce, pero En el pastel se va a regular el sabor Porque va a llevar otras leches ¡Uy, qué rico! Una latita de leche evaporada También le voy a poner vainilla Extracto de vainilla Un chorrito Ahora sí voy a llevar esta moler Miren, por fin pude dejar Los panes parejitos Con este cuchillo le voy a hacer así como que Hoyitos para que Se meta toda la leche que le voy a poner Esta es tuya, Doreli ¿Estás lista para pintarla? Mira, te voy a poner un poquitos colores aquí Tenemos yellow, red y blue Muy bien, amarilla, roja y azul Ahora sí vas a empezar a pintar ¿Cómo lo vas a hacer así? ¿A ver? No sé cómo te lo voy a poner No chicas, te voy a dar un color ¿Te ves? Igual primero No vas a hacer aquí ¡Oh, Shelyn! ¡Qué bonito color! Hiciste el color como de otoño ¿Con qué colores lo hiciste? Con todos Esos son los colores Esos son para todo ¿Para mezclar y hacer diferentes colores? Ajá Bueno, vamos a dejar que las niñas sigan allá haciendo sus calabacitas Mientras, miren lo que yo ando haciendo por este lado Ando tratando ya de ponerle la primera parte del pastel Para después decorarle la parte de arriba Así que ahí la llevamos más o menos Luego tengo que ponerme a lavar todos los cras Está ahí un mugrero Tengo aquí lo que voy a utilizar para la decoración del pastel Tengo el chocolate blanco Voy a pintar para cubrir las fresas de chocolate blanco Pero de azul Y tengo bolitas para decorar azules Grises Galletitas Oreo que también voy a utilizar Y así que miren Voy a empezar primero con meter al microondas Analia mientras me anda guardando los trastes por ahí Por eso se escucha mucho ruido Voy a meter al microondas chocolate Porque lo voy a utilizar Para lo que va a ser la decoración Son las 11.15 de la noche ya Y pensé que había arruinado el pastel Me había quedado feo cuando le eché el chocolate en la parte de arriba Se derramó bien Horrible para los lados Quedó feísimo Pero se lo quité Fíjense Se lo puse Y cayeron así como pedazos grandes Entonces dije ¿Qué voy a hacer? Se veía bien feo Y ya por eso ya no les grabé más Porque dije ¿Cómo lo voy a arreglar? Pero lo bueno que el chocolate Se congeló Se lo pude quitar en pedazos enteros Con el cuchillo Y ya lo terminé el pastel Así que bueno No me quedó Tan bonito Pero tampoco me quedó tan mal Joaquín ya se fue a dormir Joaquín no va a ver el pastel Porque mañana vamos a salir temprano A pasear Y hasta que regresemos del paseo Es cuando voy a celebrarles cumpleaños Bueno le voy a hacer de comer Algo bien rico Ajá Entonces Lo que también voy a hacer ahorita Es decorarle Y ya de una vez Voy a ir al almacén Por el La máquina de inflar globos Porque quiero dejarle bien bonito Para cuando se levante Él en la mañana Ay se está haciendo un poquito feo Pero ya se congeló el chocolate Está bien dura La parte de arriba del chocolate Ah ahorita que veo La luz del baño apagada Les quería comentar algo chicos Antes de despedirme de ustedes Les quería decir Que si funcionó El aparatito que les enseñé En la mañana Para la taza del baño Para que prenda en la noche Venga les voy a enseñar Miren este le entra al baño Y miren Vean que si funciona Va cambiando de colores Miren está blanca Y luego se va poniendo Como que azul Si prendemos la luz No se mira Pero miren Apagamos la luz Y este aparatito sirve Nada más Cuando está De plano bien oscuro Miren Y con la mano Si movemos El sensor se va a prender Es que tiene que detectar Movimiento Yo creo que Nadie ya se va a quedar Dormida ahí con su papi Porque ya va a ser Media noche Un rato más Este Entonces si les quería enseñar Nada más para decirles Que si funcionó Y les digo Este aparatito Les dejo el link Aquí en la cajita de información Para que pasen a checarlo Por si les interesa Tener su taza del baño Ahí con luces Este Y pues nada chicos Lo voy a despertar de ustedes Ahorita Porque tengo Mucho que limpiar Por aquí Y voy a seguir Grabándoles Para el próximo video La decoración Del cumpleaños De Joaquí Que ya es En un rato más Su cumpleaños Así que no se pueden perder El nuevo video Me voy a quedar Les digo Decorando Y les voy a continuar Grabando Para la próxima Ocasión Que nos vean Así que aquí los espero En el mismo canal Pero no a la misma hora Nos vemos en la próxima Bye Bye ¿Ah? ¿Puedes decir bye? Bye No besito Ya te estás durmiendo Ya tienes sueño ¿Verdad? Es que a ver Ya la puse en la mano Ante papi La la puse Porque apenas Ya puse la esposa Con papi ¿Cómo? Dejaste a papi Con mariposa Ah Adiós Adiós